Bien, bien, sí, un placer para mí también. ¿Cómo estás Mariana? ¿Qué tema nos vas a traer hoy para ir turisteando en nuestra ciudad? Bien, bueno, esperando que cambie este clima, esperemos que sí, porque para mañana no da lluvia, así que si el clima nos acompaña, tenemos la tercer fiesta de la miel que se va a desarrollar en el Museo de Hudson. Contanos un poquito qué vamos a poder ver, qué se va a poder probar. Claro, bueno, vamos a tener obviamente distintos productores apícolas, ¿no? Que nos van a estar acompañando. A ver, algunos de ellos van a estar obviamente con sus productos, ¿sí? Y tan, tan, a ver, tan trabajados, es un trabajo tan lindo en el apícola, ¿no? Que le dan un cariño especial, porque el tratamiento que tienen las abejas y el cariño que le dan es después el producto que vamos a tener para degustar nosotros. Así que vamos a poder pasar y probar estas distintas mieles y comprar, por supuesto, por supuesto también. A ver, nos van a acompañar, te voy a nombrar a los productores que se están sumando a esta tercera edición de la Fiesta de la Mier. Vamos a tener a Yolanda Ocampo con las melíferas, a Pedro Pascualchuk con el Sol de las Siete Maravillas, a Juan Vera con Guigra, a Lucas Maldonado con el Campe, a Rubén Maldonado también con el Campe, a Germán David Ferreira con Bonamieles, a Andrés Pascualchuk con Siete Maravillas, a Nicolás Pascualchuk también con el Sol de las Siete Maravillas, a Raquel Escalante con Santa Cecilia, a Rodrigo Cerrudo con las reinas, y también nos va a acompañar la Cooperativa de Apicultores de San Vicente, ¿no? San Vicente partido, este, límite o fe con nosotros, así que los vecinos también de San Vicente se están sumando a participar en esta tercera edición, que, bueno, para aquellos que por ahí no pudieron pasar en las anteriores, se va a desarrollar en el Museo de Hudson, ¿sí? Sí, siempre es un espacio súper lindo el Museo Hudson para ir, visitar, recorrer, y sobre todo cuando hay festivales y ferias, como en este caso, cuando hay fiesta, es muy lindo, siempre está así como muy... Exactamente, para aquellos que no tuvieron la posibilidad de conocerlo, lo que pasa es la dirección, es calle 1356 y avenida Hudson, como les dije, es de entrada libre y gratuita, es a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Aquellos que no conocen el Museo está bueno, siempre lo decimos, de conocerlo es en distintos momentos, ya sea con fiestas, que tiene muchas, y después ir tranquilos y a recordarlos y disfrutar de la naturaleza plena en ese lugar, además de ser museo, es una reserva natural, así que es lindo recorrerlo en distintos momentos y en distintas épocas del año. Sí, sí, sí. En la primavera vamos a tenerlo, vamos a tener florecido, ahora en el otoño con los distintos colores, la verdad que es un lugar mágico. Sí, siempre es lindo ir, recorrer, poder hacer avistaje de aves y te agarra más la nochecita, poder ver el cielo desde ahí, que es hermoso. Bueno, hablando del cielo, que decís más allá del cielo de día, el cielo de noche también, porque mañana también recordemos, ayer fue el Día Internacional de los Museos, entonces mañana tiene que ver también con la noche de los museos. Entonces, una vez que termina, pone L, termina, porque siempre por ahí se estira un poquito más, lo que tiene que ver con la fiesta de la miel, va a estar lo que es la apertura a esta noche de los museos a partir de las 18 horas. Entonces va a haber, después de ahí, distintas actividades que va a ofrecer el museo exactamente por esta jornada especial. O sea que mañana sábado tenemos doble fiesta en el Museo Hudson, Expo de la Miel, y después, si querés, te podés quedar también a esta noche de los museos. Exactamente. Entonces, como nombraste el cielo, va a haber un paseo bajo las estrellas a partir de las 19 horas. ¡Ay, qué lindo! Bueno, para no perdérselo, ojalá que mañana esté bien despejado. Exactamente. Y después van a ser a las 21 horas, también ahí se va sobre el Lombú, bajo Lombú, lo que van a hacer es, o cerca de Lombú, por ahí, relatos. Viste que hay, para aquellos que no han ido, hay como una especie de mitos, y relatos sobre espíritus y demás, que en el museo, así que bueno, también va a haber relatos gauchescos y demás, que tienen que ver obviamente con toda la historia en torno al lugar, ¿no? Así que, impartible el día. Bueno, mañana va a ser un día espectacular, el que no lo conoce para ir a conocerlo, y los que ya conocemos para ir a disfrutar de, bueno, de toda esta variedad de eventos que se van a dar en el mismo día. Sobre todo, me llama la atención esto de los diferentes productores de miel, y esto de poder ir a probar y comprar diferentes tipos de miel. Yo, hace un tiempo, pensaba que la miel era una sola, tenía un solo sabor, y no, resulta que cada cosa que las abejas comen le da un sabor diferente. Así que es maravilloso. Exactamente. Exactamente es lo que vos decís. Depende del polen, obviamente, de cada tipo de flores, el sabor que les va a dar. Así que está buenísimo para probar las distintas variedades que tienen nuestros apicultores, ¿no? Y como te decía, tanto amor que le ponen, porque, bueno, hay que tratarlas delicadamente, ¿no? A lo que tienen que ver con las comenas y demás, bueno, es todo, es mágico. La verdad que lo que tiene que ver con la apicultura es magia pura. Así que, bueno, felices de poder retomar esta tercera edición en este lugar tan bello como decimos. Y, bueno, no solamente, obviamente, el vecino, la vecina de Florencio Varela y de otros distritos, obviamente, que se acercan a conocer Varela y esta fiesta. No va a haber solamente apicultores, ¿no? Nos van a acompañar también lo que tiene que ver con la parte hortícola y florícola. Va a haber la parte de emprendedores, gastronomía, obviamente shows musicales. Así que, bueno, vamos a tener dos jornadas a pleno para poder disfrutar en familia. Para disfrutar totalmente el fin de semana. Qué lindo, porque también es una forma de mostrar todo el trabajo que hay acá en Varela, la producción de miel de los diferentes productores, que nombraste un montón, con ese trabajo súper amoroso que hacen del cuidado de las abejas, que además siempre está como esto de pensar en la posible extinción de las abejas y siempre poder cuidarlas y poder seguir produciendo con ellas es una forma también de cuidar nuestro medio ambiente. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿cómo tiene también todo que ver con todo? Porque, bueno, como te dije, el Museo de Hudson es una reserva natural, así que también lugar propicio para que empecemos a tomar un poquito conciencia de lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra naturaleza, nuestra casa. El planeta creo que necesita un poquito más de amor de parte de todos nosotros. Así que, bueno, más allá de comprar, poder charlar, interactuar un poquito con estos productores que están haciendo tanto. Sí, 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 claro que sí. Y es una invitación, bueno, para todos, para todos los que están escuchando la radio, seas o no del municipio donde estés, vení a conocer el Museo Hudson. Es una hermosa experiencia, además, para acercarse al municipio, si no lo conocés, desde el turismo. Yo cuando todavía no vivía acá en Florencio Varela, uno de los primeros lugares que conocí fue el museo y me encantó. Me quedé absolutamente enamorada. Así que es un hermoso lugar para arrancar, si no conocés. Tal cual, tal. Sí, el Museo de Hudson y tantos lugares, tantos lugares que tenemos para el disfrute, para el esparcimiento, ¿no? Para desconectar un poquito, que a veces tanto lo necesitamos. Así que ahí vamos a estar para acompañar a todos nuestros emprendedores y productores. Y obviamente para asesorar a las distintas personas que se acerquen y contarles un poquito de todo lo que tiene para ofrecer Florencio Varela en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo y con otras actividades, porque hay muchas actividades más allá del turismo, ¿no? Que está creciendo un montón. Gracias a Dios. Tantas personas, tantos prestadores turísticos que nos están acompañando. Así que poder contarles un poquito a los vecinos, vecinas y de otros lugares, como te dije, que seguramente se van a acercar, poder contar un poquito todo lo que tiene, la diversidad que tiene Florencio Varela. Así que puedan venir a disfrutar un poquito de nuestro partido, que es tan bello. Marían, Manu, soy, ¿me escuchás? Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Todo bien. Te hago una consulta. ¿Viste cómo está lloviendo ahora? O sea, la gente, ¿dónde puede chequear si se hace o no se hace? Seguramente, obviamente lo vamos a transmitir a través de las redes sociales, ya sea de la Secretaría, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, tanto como también del Varela Municipio. Así que atentos a las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook, que si se llega a suspender, obviamente ya va a salir con la reprogramación. No es que va a decir suspendido y otra vez no. Si se suspende, directamente ya va a estar publicado con qué fecha. Esperemos que no, pero bueno, vamos a depender, obviamente, de cuánto más llueva. Porque como el ingreso se puede hacer bien, pero bueno, tampoco queremos ir y estropear el lugar. Estamos hablando de que es una reserva natural y cuidarla. Entonces, bueno, vamos a ver en qué condiciones. Porque si bien mañana no está pronosticado lluvia, bueno, vamos a ver hasta cuánto más llueve. Pero por ahora sigue todo en pie. Estén atentos, por supuesto, que seguramente si se llega a suspender, a la tarde-noche ya estará publicado y ahí estará si se hace en qué momento. ¿Sí? No es que se suspende definitivamente, sino que obviamente, como siempre, reprogramamos. Se postergaría, digamos. Estén atentos. Exactamente, se reprogramaría con una nueva fecha. Bueno, muchas gracias. Y por ahora seguimos todo en pie, así que atentos a las redes sociales. Entonces, mañana desde las 10 de la mañana, recordemos el horario, de 10 a 18. A 18 horas, sábado y domingo. 20 y 21, la tercera fiesta de la miel marinense. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. No, por favor. Un gusto saludarte. Y bueno, buen fin de para todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana.